... Buenas tardes amigos del Facebook, vamos a ver cómo se ha comportado durante el día de hoy la nubosidad y los diferentes fenómenos en todo el país. Durante la mañana se presentó un cielo nublado en la capital, pero rápidamente tuvimos un cielo parcialmente nublado, con esta resolana, este brillo solar sobre todo, hacia el mediodía. Y durante estas horas de la tarde ya se están presentando nuevamente nubes de trasvase, nubes altas que impiden que tengamos un cielo completamente despejado en la capital y que no han permitido que la temperatura suba excesivamente. El día de hoy tan solo valores alrededor de los 25 o 26 grados Celsius en la capital. En el resto del país vemos cómo a estas horas la nubosidad sigue afectando durante todo el día y a estas horas todavía el sector de la selva central y norte, donde se han presentado temperaturas muy bajas, máximas que han alcanzado tan solo los 25 grados en Pucalpa y temperaturas también relativamente bajas en la selva norte. Mientras que en la selva sur del país poco a poco han ido mejorando las condiciones y se ha presentado también un cielo parcialmente nublado. A estas horas de la tarde también se presentan convectivos, nubes muy desarrolladas en sectores de la sierra de Cusco, también la sierra de Arequipa y puntos de la sierra de Puno. En estos sectores se pueden producir durante la tarde lluvias y granizadas también incluso con lluvias moderadas y estas granizadas que afectarían puntos de la sierra sur. Mientras que en la sierra central de momento no se aprecia nubosidad de mucho desarrollo, pero sí esperamos que en las próximas horas vaya creciendo y se pueden dar algunas lluvias. Para el día de mañana nuevamente esperamos predominio del cielo parcialmente nublado en la capital con estas nubes de trasvase todavía que nos van a afectar el día de mañana y una temperatura máxima alrededor de los 26 grados Celsius. Las mínimas durante las primeras horas de la mañana van a estar entre los 18 a 20 grados Celsius y por lo tanto el ambiente ya digamos que es bastante veraniego en toda la capital y en gran parte de la costa del país. En el resto del país, en la sierra, esperamos nuevamente lluvias que afectarán al sector central y sur en horas de la tarde, mientras que poco a poco la zona norte va a ir mejorando el tiempo en el sector de Cajamarca con cielos parcialmente nublados y posibilidad tan solo de algunos chubascos en horas de la tarde. En la selva, esperamos que la selva sur mejore el día de mañana en Puerto Maldonado con algunos chubascos aislados, mientras que la selva norte todavía seguirá con un cielo mayormente nublado o cubierto durante todo el día y temperaturas que poco a poco van a recuperarse hasta llegar hasta los 30-29 grados Celsius aproximadamente. Bien amigos, ese ha sido el reporte, que tengan muy buen día.